Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer alrededor del mundo. Esta fecha quedó instituida en el año de 1975 por la Organización de las Naciones Unidas. Y es un día en el que más que celebrar, debemos recordar lo dura que ha sido la lucha de las mujeres para lograr ocupar el lugar que ocupan hoy en día en nuestra sociedad, y todo lo que aún falta para que las mujeres lleguen a estar en una verdadera posición de igualdad con respecto a los hombres. Pero, ¿cuál ha sido esa lucha? Los momentos históricos y los nombres que han marcado un hito en la lucha feminista han sido tantos que hacer un recuento total es imposible. Sin embargo, recordamos algunos de los más importantes. Todo comenzó con la Revolución Industrial del siglo XVIII y XIX, cuando las ciudades comenzaron a atraer a un gran número de personas para trabajar en las nuevas fábricas. Muchos empleos se generaron, tantos que surgió un espacio para las primeras mujeres obreras que trabajaron hombro a hombro con los hombres. Sin embargo, las mujeres ganaban mucho menos y no tenían ninguna prestación laboral. Por lo que a mediados de los años 1800, comienzan a surgir los primeros movimientos de mujeres organizadas que buscaban mejoras salariales y mayores beneficios por su trabajo. Las mujeres continuaron luchando por sus derechos y organizándose para formar sindicatos y asociaciones. Sin embargo, no fue hasta el año de 1911 que la bomba explotó, gracias a una terrible tragedia. El 25 de marzo de ese año, las pésimas condiciones laborales y la nula seguridad para los empleados provocaron que durante un incendio presuntamente accidental en la fábrica de camisas Triangle Shirt Waist de Nueva York, 123 mujeres y 23 hombres murieran quemados o arrojándose de los pisos 8 y 9. Este hecho desató una serie de cambios en la industria y avivó la lucha de las mujeres por sus derechos. Luego vendrían la primera y la segunda guerra mundial, cuando los hombres de las naciones industrializadas del mundo salieron a los campos de batalla. Pero alguien debía seguir produciendo en las fábricas todos aquellos productos que ocupaban civiles y militares, por lo que las mujeres salieron al quite. Para cuando la convulsión de las guerras terminó en 1945, las mujeres habían tomado lugares laborales que se negaron a dejar de nuevo. Surgió la empoderación de la mujer y en los años 50 vinieron los grandes movimientos feministas que desembocaron en que a partir de esa década, alrededor del mundo, los distintos gobiernos comenzaron a legislar el que las mujeres participaran en temas tradicionalmente solo de hombres, como la política. Fue así que el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas y tuvieron en sus manos el destino de su país. Desde entonces, la lucha de las mujeres por una vida equitativa y libre de violencia ha continuado logrando grandes cosas. En México, actualmente existe la ley de paridad de género, que obliga a que en la política participen por igual mujeres y hombres, lo que ha traído por resultado una política gubernamental mucho más plural e incluyente, que ha puesto a las mujeres en lugares tales como ministro de la Suprema Corte de Justicia, presidentas municipales, legisladoras e incluso gobernadoras. La posición de la mujer es tal hoy en nuestro país, que hoy en día si el presidente López Obrador no pudiera seguir desempeñando sus funciones, una mujer sería la que asumiría el cargo de presidenta interina, la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, la lucha de las mujeres está todavía muy lejos de terminar. En el mundo oriental, en países como la India, hay muchas regiones en que las mujeres todavía son moneda de cambio. Se comercia con ellas cual si fueran animales o pedazos de carne que pertenecen a los hombres. En países como el nuestro, la situación ya es mucho mejor para las mujeres. Sin embargo, cada 8 de marzo, miles de féminas salen a las calles a exigir el cese de la violencia de género y el machismo que sigue impregnando grandes sectores de la vida nacional de México. Es por eso que en este día 8 de marzo, más que felicitar a las mujeres por su día o agradecerles su presencia, debemos reflexionar acerca de las condiciones de inequidad que aún imperan y de los modos de crianza que se manifiestan en actos violentos hacia las mujeres y tratar de eliminarlos por completo de nuestras sociedades, para lograr algún día la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.